En la clase anterior vimos cada una de las partes del perceptrón y hablamos de más o menos cómo funcionaban. Bueno, en esta clase yo me voy a adelantar un poco a las clases que vienen, pero quería mostrarles cada una de estas partes en acción. Mucho cuidado, no interpreten esto como que son los pasos que se deben hacer para hacer andar un perceptrón, no, no. Simplemente yo voy a poner en marcha algunas partes para que veamos cómo funciona y qué efecto tiene cada una de ellas, pero todavía no viene la parte a donde ejecutaremos realmente cómo lo vamos a operar. En realidad es que no me aguanto las ganas de mostrar cómo funciona esto, entonces empecemos. Acá yo ya cargué en los puntos de entrada de nuestro perceptrón los valores de la fila 1, ¿ven? Y pretendemos de que nuestro perceptrón en cierta manera prediga este número, pero no importa porque igual yo acá lo que quiero hacer es que esto se mueva, trabaje, así podemos ver cómo funciona cada una de estas partes. Entonces vamos a decir que el perceptrón marca cero, pero no porque esté calculando nada, es porque está apagado. Yo lo voy a encender para que estos valores sean procesados y vemos qué hace. Entonces lo voy a encender ahora, miren. Ahí está. ¿Y qué sucedió? Estos valores han atravesado los embudos, se deben haber achicado un montón. Claro está que el valor que obtenemos a la salida, miren cómo se movió la aguja, a ver, miren otra vez. Ahí está, ¿ven? Este valor que obtenemos no está calculado realmente, es simplemente un ejemplo. Pero lo que ha pasado es que han llegado los valores reducidos por el embudo, por cierto, muy reducidos, se han sumado y este sumatorio, ¿se acuerdan las dos partes del perceptrón? Este sumatorio se lo pasa a esta parte del perceptrón que es la función de activación. Entonces la función de activación reacciona, ha reaccionado, vemos, miren cómo reacciona, creciendo y moviendo la aguja o la salida de nuestro perceptrón y arroja un valor, un 700. Bueno, más allá de que es un ejemplo, esta acción que hice siempre me va a arrojar, o casi siempre, y un valor súper errado. Y miren por todo lo que hemos errado el valor real que tendríamos que haber predicho. Y es normal, porque los pesos que he puesto aquí son arbitrarios, son al azar. He puesto 0,01 por poner algo. La idea es que funcione. Entonces ya vimos cómo la función de activación es afectada por la suma de todos los valores que llegan. Pero también quiero mostrarles qué pasa si yo modifico el tamaño de los embudos. Miren, voy a agrandar los embudos. Ahí está. Ahora pasa con más fuerza estos valores hacia el sumatorio. Llegan más grandes. Los valores, los embudos permiten más paso. ¿Y qué va a pasar? Obviamente lo que va a suceder es que la función de activación va a crecer más aún y en esta oportunidad se ha acercado bastante al valor que necesitábamos. Pero recuerden, yo acá estoy prácticamente jugando para mostrar cómo funcionan cada una de las partes. Primero vimos qué son y para qué sirven. Y en esta clase hemos visto cómo funcionan, cómo están trabajando. Pero es como que las estamos haciendo andar por separado sin ningún orden lógico. Ya en la próxima clase empezaremos a usar esta máquina que vemos qué funciona y qué es el perceptron con una manera más lógica como realmente se usa. Así que en ella nos vemos. Gracias.